El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, hizo un balance de las elecciones pasadas y se mostró preocupado por el alto porcentaje de votos nulos. El programa Rumbo a la Paz del Canal Congreso presentará en su segundo capítulo los intentos fallidos por lograr la reconciliación durante los últimos gobiernos. El expresidente Samper revelará lo que pasó en su mandato. Ese proceso quedó bastante iniciado. Lamentablemente el proceso se desestimó en el gobierno de Pastrana porque pensaban que no le gustaría a las FARC que negociaban con el ELN seguramente. Y el gobierno Uribe sí recibió una cristiana sepultura. Excelentes resultados ha dejado la campaña ¿Por qué merecemos la paz del Senado de la República? A través de Facebook, los colombianos han dejado sus mensajes. Usted también puede hacer parte de esta red. Primero, abre Facebook en tu celular. Segundo, busca el front page de Senado Colombia. Tercero, da clic en compartir imágenes. Cuarto, graba mensaje. Merecemos la paz porque quiero que mi hija conozca sobre la violencia en Colombia solo en los libros de historia. Y por último, publica el mensaje. La Sociedad Colombiana y Medios de Comunicación entregó una condecoración a varias mujeres por su aporte al desarrollo social. Saber que somos mujeres y que trabajamos por el país y que evocamos a Antonia Santos en eso. El reconocimiento de una labor a través del tiempo. Es un honor muy grande. Me siento orgullosísima. Me siento con gran alegría. Invito a todas las mujeres a que se vinculen al desarrollo social del país. Gracias a la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar.